¿Qué onda gente? ¿Cómo van? Espero que hayan visto el video de antes porque hoy estoy publicando dos videos en un día, es algo nuevo para mi, pero en verdad estos dos mapas que he subido hoy, el mapa anterior y este necesitan su video propio ya que llevan tantos pasos y en verdad los videos se harían muy largos si los publico los dos en un mismo video. Entonces el código está en su pantalla y también está en la descripción así que comencemos. En verdad les quiero agradecer, o sea ya estamos casi en 350 suscriptores, en verdad me emociona decir eso, ya nunca esperé tener tanta gente que le gustara mi contenido así que en verdad gracias les quiero seguir trayendo contenido como este, así que comencemos una vez aparezcan acá y se quitan estas paredes que como molestan se van a entrar aquí a donde dice spawn y lo único que tienen que hacer es directamente corran hacia este como, lo que lo que uno usa para cambiarse de skin simplemente se suben arriba de él miran hacia arriba y encontrarán este botón que dice secreto lo presionan y los teletransportará acá, lo único que tienen que hacer es subir y justo a la derecha de este espejo pequeño encontrarán este botón que dice secret XP room lo único que tienen que hacer es presionarlo los teletransportará a regreso y empezarán a ganar más experiencia para el siguiente agarren cualquier recojan cualquier cualquier grappler creo que solo hay uno pero si hay más corríjame se van atrás de donde de lo de cambiarse de skin y ahora simplemente caminan hacia el borde lentamente los teletransportará aquí a este cuarto yo uso un un grappler porque lo hace mucho más rápido pero aquí en verdad ustedes pueden conseguir si quisieran así que una vez justo aquí arriba a veces puede ser un poquito complicado encontrar el botón porque a veces tiene su truco pero una vez lo encuentren mirarán esto simplemente lo presionan y lo teletransportará de regreso ahora para el siguiente simplemente se tienen que venir justo aquí y se suben en el botón que dice reset builds eso significa que simplemente es para resetear todas las construcciones se suben al que está al que los deja ver donde spawnearon y a otro botón y mirarán a la derecha y hasta arriba y encontrarán este botón que dice secreto entonces le transportará a este cuarto que tiene un como castillo ahora tienen que irse a la derecha donde dice exit se van a la derecha encontrarán esta puerta y justo en este cuarto suben a esta caja y en esta esquina encontrarán el botón lo presionan y empezarán a ganar más experiencia esos son los tres glitches que tengo pero hay uno más que está que es para si quieren experiencia infinita y dejar la consola a la pc simplemente corriendo mientras ustedes ganan experiencia lo único que tienen que hacer es construir hacia donde aparecemos siempre ahorita en este momento les enseño entonces una vez que ya construyan acá aquí ya no los va a dejar disparar o construir entonces lo único que tienen que hacer es simplemente alejarse un poco y esto es lo que tienen que hacer tienen que hacer una caja de dos de altura ya me siento youtuber de minecraft haciendo esto pero lo único que tienen que hacer con esto entonces tienen que hacer esto quiten esto por dios que no ya se habrán dado cuenta que es lo que pasó ahí ahí está lo logré arreglar entonces ahora lo que yo hago es simplemente pongo dos pirámides de esta forma para que simplemente rebote entonces con los bouncers simplemente los ponen y en esta caja que hicimos empezaremos a ganar experiencia infinita y sin ningún problema ahorita en este momento no estoy ni agarrando mi control y estoy ganando experiencia así que en verdad esto es todo por hoy ojalá les haya gustado los videos si les gustó por favor consideren suscribirse dejar su like y comentar abajo en verdad ayuda mucho al canal yo publico videos como estos todos los días donde les enseño las formas más fáciles y más eficaces para ganar experiencia con los mejores mapas así que les mando un saludo espero verlos aquí de regreso y les recomiendo que se apuren porque este mapa puede que Epic le haga un parche bastante rápido así que hasta la próxima adiós un saludo Gracias por ver el video.